Pues es un acto de provocación vil por parte del Partido de Acción Nacional al presentar como su oradora a quien ya es su candidata formal. ...por una mujer, es el momento de construir un México sin límites en el cual todos tengan las mismas oportunidades. ...acabemos con la autocracia, la polarización, abracemos la democracia y la reconciliación. Es el tiempo de México, es ahora o nunca, es hoy la esperanza, hoy no le pertenece a la 4G. Hizo uso de recursos públicos, vamos a ver si se configura algún delito de carácter electoral porque ellos ya concluyeron su proceso. ...pero completamente inmoral, que vengan aquí a hacer un mítin de campaña en total fraude a la ley. ...a otra oradora del PAN y lo cambian al último momento. ...solo sabe hacer shows o chingales, o sea, es muy corrupta su... ...te recomiendo que veas el video completo porque va a estar lleno de noticias y de información. En un acto de ilegalidad e inmoralidad total, los del PAN pusieron a Xochitl Galvez como oradora al día de ayer en la Cámara de Diputados cuando se fue a entregar el quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde. Y es que Xochitl Galvez empezó a gritonear y empezó a insultar a todos los de Morena. Estuvieron diciéndolos que se vayan, que se vayan. Incluso muchos se salieron y abandonaron el recinto. Mientras la loca de Xochitl Galvez gritaba y gritaba, bueno, sí, lo que están viendo en pantalla es cómo estaba San Lázaro cuando Xochitl Galvez estaba ahí. Muchos diputados abandonaron porque no querían escuchar las tonterías de esta señora. Y ella escribió muy orgullosa de su ilegalidad y muy orgullosa de su delito electoral. Puso en su cuenta de Twitter, oírse el verbo de este viejo gobierno de un solo hombre. Y a ella la impuso un solo hombre, ¿no? Claudiquis González. Y después, amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer controlada por Claudio X. González. E incluso me atrevo a decir que por Salinas de Huertari, ¿no? Por hombres. Es el tiempo de México, es ahora o nunca. Vean nada más Xochitl Galvez y comparte el video donde se volvió loca el día de ayer junto con Alito Moreno. Y hay que recalcar algo muy importante en lo que estuvo diciendo Xochitl Galvez. Discurso totalmente vacío, también de índole provocadora. Pero yo quiero que chequen bien esto. No son palabras de ella. Le escribieron el discurso. Traía una tablet y estuvo leyendo todo. Todo lo que dijo ahí. De hecho, hasta Alito Moreno volteaba, chequen. Volteaba a ver lo que decía Xochitl Galvez ahí en el discurso. Y también estaba leyendo a ver si Xochitl Galvez estaba leyendo lo que le escribieron. O sea, esta persona, si llega a ser presidente de México, que no va a ser, va a ser totalmente controlada. Controlada no va a tomar decisiones propias como esta. De subirse ahí a la tribuna no fue una decisión de ella. Fue decisión de los oligarcas, de los que la están imponiendo como candidata del Frente Amplio a la corrupción. Y bueno, cronológicamente esto fue lo que sucedió. Entró Luisa María Alcalde a la Cámara de Diputados para entregar el quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual revisamos en un video del día de ayer. Un proyecto que a pesar de la pandemia mantiene que México tenga hoy los máximos históricos de empleo formal. Tenemos registrados en el IMSS 22 millones de mexicanas y mexicanos. Máximos históricos de salario promedio, llegando a casi 16.300. Máximos históricos de inversión pública en infraestructura. Presidenta, no me queda más que entregarle este quinto informe de gobierno, no sin antes decir que viva México y que viva la democracia. Muchas gracias. Bueno, después de eso hubo distintos oradores de los diversos partidos políticos como el PT, el PRD. Los dos estuvo a la del PRI, está Carolina Villano que quiso ser gobernadora de Hidalgo y no le salió. Y después de Carolina Villano se subió la canija de Xochitl Galvez a cometer este delito electoral utilizando recursos públicos para hacerse publicidad, es decir, para hacer campaña política. Y dijo lo siguiente, entre gritos y sombrerazos. Y quiero que presten mucha atención porque durante el discurso de esta señora, yo le voy a poner unos títulos y unas imágenes para que vean cómo se contrasta la información con las mentiras que ella está diciendo. Así que pongan mucha atención a lo que va a aparecer en pantalla. La pobreza no se supera con mañaneras llenas de palabras. La pobreza se supera con alimentación, educación, salud, empleo bien pagado y un sistema de protección universal. Basta de ocurrencias. México merece un sistema universal de salud. Lo peor es que aún hoy ni siquiera han puesto en marcha un programa de regularización y encima de todo meten la política a los libros de texto. Cuando necesitamos más matemáticas y ciencia para nuestros niños, la reducen y prefieren darles ideología y clases de historia sesgadas que buscan sembrar odio y diversión. Y así podrían seguir enumerando una lista de destrucción y de traiciones, como eso de hacernos amigos de los dictadores o el intento de destruir el INE y el INAI. ¡Sochin! 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 Pero quizá, quizá lo más grave es el odio y la división que han sembrado, señoras y señores. Odiar es el verbo de este viejo régimen, de un solo hombre. Amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer. Es el momento de construir un México sin límites en el cual todos tengan las mismas oportunidades. Debemos arrebatarle el poder a unos cuantos. Pido concluir, señora senadora. A todos los ciudadanos. Hoy, frente a todos los representantes del pueblo de México y frente a nuestra bandera, les digo con el corazón, vamos a construir el México que soñamos y merecemos. ¡Acabemos con la autocracia, la polarización! ¡Abracemos la democracia y la reconciliación! ¡Es el tiempo de México! ¡Es ahora o nunca! ¡Es hoy la esperanza! ¡Ya no le pertenece a la 4T! ¡Ha cambiado de manos! ¡Está de nuestro lado! ¡Y no la vamos a soltar! ¡Hasta lograr el sueño mexicano! ¡Bien! ¡Presidente! ¡Presidenta! 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 O sea, diciendo lo que dice que va a hacer si fuese presidenta, que no lo va a hacer, pero está dando un discurso de campaña, está dando un discurso de provocación también para los de Morena y se está haciendo uso de la tribuna pública, lo cual tiene que llevar sí o sí a que esto es un delito electoral. Y acuérdense que los delitos electorales en México están ya penados y no hay derecho a fianza. Y estos desvergonzados saben que la Suprema Corte, como está del lado de ellos, no les va a hacer nada y por eso cometen estos delitos, porque saben que son inmunes. Aparte, Xochitl Gálvez no renunció a la senadoría, sigue teniendo fuero alí, todos estos tienen fuero, son unos canallas y sinicasos de primera, ¿eh? Piensan que la gente no sabe esto que les estoy diciendo, que es evidente. La verdad, sí, se pasaron, se pasaron demasiado a la raya, ¿eh? Y es que resulta que había otra oradora del PAN y al final de cuentas, en el último segundo, la cambiaron por Xochitl Gálvez para que hiciera su espectáculo. Y esto lo revela César... Y esto lo revela el senador Cravioto. Vamos a checar. Y esto lo revela el senador César Cravioto. Vamos a checar. Bueno, vamos a hacer el show a Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez no tiene ninguna razón de ser en el Congreso General. Este no es un evento de campaña de Xochitl Gálvez. Ya sabemos que nunca tiene tanto quórum como ahora. Ahora tiene el mayor quórum que ha tenido los últimos seis meses que lleva de campaña. Pero no es el pueblo el que está ahí adentro. Son los que quieren continuar con la corrupción, con los privilegios, los que lo aplauden y las que quieren arropar a Xochitl Gálvez. Pero Xochitl Gálvez no tiene nada que decirle al pueblo de México y no tiene nada que decirle a nosotros. ¿Hubo algún diálogo con ustedes previamente para informarlo? Sí, había otra oradora del PAN y lo cambian al último momento. Pero nosotros, insisto, no le vamos a hacer el caldo bolso a Xochitl Gálvez. ¿Consideras que viene la orden de arriba y de otro lado para que ya fuera? Sí, porque Claudio X González, como todo. Claudio X González la hace candidata. Claudio X González baja al PRI, baja al PRD. Pero pues nosotros no somos quienes para andarles dando el juego a ellos. Por nosotros no, no. Lo cambiaron al último momento y es verdaderamente irresponsable de su parte. Entonces que haga su show solita con los suyos y nosotros ahorita entramos, regresamos al pleno para escuchar el cierre de la sesión de la diputada Leida a la vez. ¿Crees que busca ahorita solo hacer un tipo de show con esto? Sí, pues es que solo sabe hacer show, Xochitl Gálvez. O sea, es muy corrupta. Todo su trabajo ha sido con base en manejar recursos que son públicos para sus empresas y por eso ha tenido el éxito con ellos. Porque ellos lo que quieren es solo empoderar a corruptos. Y bueno, este delito electoral tuvo su respuesta por parte de los diputados de Morena y escuchen muy bien lo que dijo la diputada Aleida Alávez Ruiz. Ahí ya se van los prianistas, están bajando a la tribuna y van subiendo los de Morena. Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos la diputada Aleida Alávez Ruiz del grupo parlamentario de Morena para emitir posicionamiento. ¡Nada la corrupción que dejaron permeada en la tribuna! ¡Ojalá esto nos ayude a desinfectar un poco la máxima tribuna del país! Agarra un desinfectante para desinfectar todos los microbios y toda la corrupción que dejaron ahí en la máxima tribuna del país estos canijos delincuentes electorales, ¿no? Muy bien por la diputada. Ahora vamos a escuchar lo que dijo. Estoy violentada por esta triste persona que encarna y representa a la corrupción en su máxima expresión. Los pueblos sin memoria nada significan y nada valen, dijo con verdad Salvador Allende. El nuestro es un pueblo con memoria y dignidad que no permitirá ni una afrenta más. Nuestra bancada no permitirá que se rompa la institucionalidad del Congreso de la Unión. Es legal lo que hicieron, pero completamente inmoral que vengan aquí a hacer un mitin de campaña en total fraude a la ley. Siempre tienen formas de inventarse nuevos fraudes y aquí acabamos de ver uno de ellos. Este fraude que con absoluto cinismo... Momento, diputada Leida. Momento, momento, diputada Leida. Favor, favor de tomar sus lugares y las personas que están tomando, tomando por favor fotografías. Favor de ubicarse. Queremos por favor gobernanza en este pleno. Un momento, un momento. No estamos viendo, gracias por avisarnos compañeras y compañeros legisladores. Las personas que tienen esa lona ya le exhibieron favor de retirarla. Pido por favor respeto a las diputadas y diputadas. Continúen, señora Rodadora, por favor. El reloj está detenido, el reloj está detenido. No se preocupe, vamos, se recupera el tiempo. Con absoluto cinismo e intimidad utilizan la más alta tribuna del pueblo para posicionar su candidatura para el 2024. Aún sabedores que la derrota los espera con los brazos abiertos. Su proceso interno incompleto, una farsa humillante, que el PRI renuncie a tener candidatura 100 años que no pasaba eso. Pero lo hacen ahora por alguien que los representa, por una corrupta que se pone disfraz de indígena. Pero ahora me explico que esa es la bandera que ahondarán frente al pueblo. En la campaña lo que dirá es la corrupción que ondean cínicamente ante esta tribuna. Este es un acto institucional, republicano y solemne, que pretenden y han corrompido al subsumirlo a sus intereses de grupo. El equilibrio entre los poderes no debe ponerse en juego para satisfacer sus agendas personales y de partido. Sus fines electoreros no son los del pueblo y no son los de este Congreso. Hay que decir las cosas como son. En los últimos cinco años se han dedicado a confrontar. Polarizan por defender sus privilegios, canonjías y los beneficios para unos cuantos en detrimento de los derechos de las grandes mayorías. Polarizan mintiendo al pueblo. Polarizan por mantener a millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza. Esa, legisladoras, legisladores, es la verdadera polarización que ustedes quieren seguir manteniendo y defendiendo. Estamos reunidas y reunidos aquí en un acto de rendición de cuentas para conocer el Estado de la Nación, no para observar este triste papel que acaban de venir a hacer. Arribamos a este informe en el marco de una profunda transformación de la vida de México en el que el centro, el objetivo ha sido y será el bienestar del pueblo. Estimadas compañeras, compañeros, legisladores, como representantes del pueblo mexicano, nuestra obligación es garantizar que las voces y necesidades de la ciudadanía sean escuchadas y atendidas. Morena, como movimiento social y fuerza política, ha sido un vehículo de transformación y esperanza, por lo que pueden tener la certeza de que continuaremos trabajando incansablemente para mantener y fortalecer ese compromiso. Somos parte de la Cuarta Transformación. Somos quienes levantamos de las ruinas de un país saqueado por ustedes y los oligarcas a los que obedecen. Por muestra un botón, en Retama, Tamaulipas, recién descubierto en una propiedad de Cabeza de Vaca, campos de exterminio, huesos humanos, cocinas, donde desaparecían a las personas. ¿Les guste o no? Lo estamos retomando y haciendo lo que tenemos que hacer porque contamos con el apoyo del pueblo. Ese pueblo al que históricamente ignoraron, persiguieron, desaparecieron de todos los programas sociales porque lo único que se dedicaron es a sus sucios negocios personales con dinero público. Si no, quien lo diga, quien me acaba de anteceder, cómo se enriqueció con más de 1.400 millones de pesos y cómo echan a andar su cártel inmobiliario. Eso es lo que saben hacer cuando son gobierno. Es una corrupta y lo vamos a decir hasta el cansancio. Esa es la bandera de Xochitl Gálvez, la corrupción. Y por eso se juntaron para regresar a este tráfico de influencias y que los abandere la corrupción, que es lo mejor que saben hacer. Ya lo dijo esta mañana el presidente de la República. La corrupción no es una pandemia. Es una peste que nos dejaron y que estamos erradicando. Durante la pasada y la presente legislatura, nuestro grupo parlamentario, con mucha convicción e institucionalidad, acompaña al mejor presidente que ha tenido México en las últimas décadas, el compañero Andrés Manuel López Obrador, en la implementación de políticas públicas que benefician directamente a los sectores más vulnerables de la población. Bueno, le dio una paliza esta diputada a Leida Alváez Ruiz Azochitl Gálvez. Fíjense nada más, tiene hasta más carácter. Una sola diputada se acabó a la candidata, a la candidata de la oposición. Imagínense, es mucho decir. Aquí están algunas otras imágenes de la situación que sucedió en la Cámara de Diputados y los diputados de Morena tuitearon esto. Dijeron, legislar es para dignificar y representar al pueblo, no para ofenderlo. Esta noche alzamos la voz en el Congreso General para frenar las burlas de la oposición, para evidenciar a quienes lucran con los pueblos indígenas y se enriquecen con dinero público, es decir, Xochitl Gálvez. Y el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, pues señaló esto, que lo que hizo Xochitl Gálvez, que van a analizar que lo que hizo Xochitl Gálvez puede que sea un delito electoral. Vamos a escuchar. Diputado, pues coméntanos esto que vimos hoy en tribuna. Parece que ese es el inicio de lo que será este último año. Pues es un acto de provocación vil por parte del Partido de Acción Nacional al presentar como su oradora a quien ya es su candidata formal, y así lo han anunciado. Hizo uso de recursos públicos, vamos a ver si se configura algún delito de carácter electoral, porque ellos ya concluyeron su proceso, y ella vino a hacer uso y presentó lo que parecería un pobre, pero finalmente proyecto de gobierno. Entonces, además de ver la presunta ilegalidad, pues es un tema inmoral. Pero no nos sorprende, porque para ellos tuvieron bien aprendido la vieja consigna de aquel añoso priista que decía que la moral era un árbol que daba moras. Entonces, siguiendo esa enseñanza, pues ahora lo vimos reflejado aquí en la tribuna de la Cámara de Diputados. Es lamentable la posición provocadora que han venido desarrollando, pero bueno, pues es su manera de iniciar el proceso ellos, y veremos solamente si jurídicamente hay algo que pueda ser impugnado. ¿En qué consiste lo inmoral, diputado? La moral, pues para ellos es un árbol que da moras. No, 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 lo inmoral. Que es inmoral que ya siendo formalmente la candidata haga uso de la tribuna. Qué pregunta tan mala, eh, que tan mensa, con todo respeto a la periodista reportera. Pero es evidente que es un acto inmoral, ¿cómo van a poner a una persona ahí que ya es la representante de la corrupción de los corruptos del Frente Amplio, de la oposición, y se ponga a dar un discurso político ahí en la máxima tribuna de los mexicanos? Para presentar su proyecto de gobierno, pues eso es la inmoralidad. Pues está nominada, ¿no? Porque todavía no es una candidata formal. Pero lo sabemos, por eso yo lo decía. Hay que ver la presunta ilegalidad, pero lo que sí está, es evidente, es la inmoralidad. Que tampoco me sorprende, tampoco me sorprende. ¿Por qué salirse? Porque no le podemos hacer otra cosa que dar a la espalda a la inmoralidad. ¿Les dolió? No, en lo absoluto. ¿No se vieron inocentes al caer en esa provocación que dices que hizo la senadora al estar en tribuna? No, porque fue un albazo, toda vez que a la orden de los oradores la modificaron cinco minutos antes de que pasara la tribuna, eso es lo inmoral. Y en una relación de dos cámaras que formamos parte del poder legislativo, primero es algo que rompe con las formas de colaboración entre dos cámaras y nuevamente se impuso el lado radical, inmoral, en el Partido Acción Nacional. Diputados, sin embargo, pues hemos visto que otros diputados y diputadas también utilizan la plataforma para sus aspiraciones en sus entidades, pues. Estamos hablando de lo que hoy sucedió acá, y eso fue lo que sucedió. Diputado, y este... Oye, cuando se dice que los medios están en contra de Morena, pero fuerte, es verdad, vean, todas estas preguntas atacando a Ignacio Mier, como si fuese él el que hubiese hecho el escandalazo que hizo Xochitl Galvez, ¿no? Como si fuese él el que se robó 1.400 millones de pesos. O sea, imagínense. Esa va a ser la tónica que vamos a ver a lo largo de este último año. No, yo también creo que este es un episodio. Esta apenas está empezando, se está poniendo calientito. Pues así cerraron, diputado, con pleitos. Así es, se pone todos terminados, se me pone paz. Órale, pues, gracias, diputado. Pues se manejó bien Ignacio Mier porque lo estaban ataque y ataque, y mantuvo la calma. Hasta una sonrisa les mandó a los medios estos canijos. Y miren esto. Alito Moreno no tienen vergüenza. Dice que el PRI ahora sí, ahora sí va a trabajar por los mexicanos, que ya cambiaron. Lo dijo en una entrevista aquí, chequen, lo que escriben aquí en Sin Línea. ¿Quieren oír un chiste? Dicen los del PRI que ahora sí, ya cambiaron. Dice Alito Moreno que no necesitaban una lucecita de esperanza como Xochitl Galvez, porque con los suyos solo pasaron puras vergüenzas. Vamos a escuchar esto, vamos a escuchar este corruptazo. A ver, habla Alito Moreno, alternativa. También se habla de esperanza, se habla de cambio de rumbo. No hay una sola campaña política donde no intervengan estas variables, alternativa, esperanza, cambio. Y también dice resultados. A ver, pero vamos a tomarnos la historia reciente. El año 2000, la primera alternancia en el Ejecutivo Federal con Fox. 2006, con trabajos ahí Felipe Calderón. 2012, regresa el PRI con Peña Nieto. Y ya del 2018 para acá, pues se marca un punto de inflexión que todos conocemos. Entonces, ¿cómo vender? Bueno, no vender, ¿qué sería? ¿Cómo dar ese mensaje el próximo 2, creo que es 2 de junio, ¿no? Del 2024, que va a ser diferente. Porque usted, 80 años, alternancia, 12, regreso y una derrota brutal. Mira, hoy yo creo que hay una... ¿Por qué ahora sí va a ser diferente? Porque nosotros hemos entendido con el tiempo, reconociendo errores de lo que se ha hecho. Pero lo dijeron que lo iban a hacer con Peña Nieto. Pero hoy tenemos una buena propuesta y lo vamos a construir juntos. Primero el Frente Amplio y como lo hemos dicho con Xochitl Galvez. Xochitl Galvez es una mujer que viene de la parte más sensible del pueblo de México, de la raigambre de los pueblos indígenas, que conoce lo que vive una mujer cuando es violentada, que sabe y tiene sensibilidad de cómo tratar a la gente que más lo necesita, pero que también tiene una biografía porque se preparó, porque salió adelante, porque pudo estudiar, porque es ingeniera, porque es ama de casa, porque es familia, porque es madre, porque es trabajadora, porque es comprometida. Entonces eso encarna. Porque es una ladrona. Y Xochitl va a recorrer como lo está haciendo todo el país, lo está haciendo con mucha sensibilidad, se reúne con las madres, se reúne con jóvenes, se reúne con adultos mayores, con todo. Entonces hay un gran tiempo, hay una gran oportunidad para trabajar en esa parte con ella y también con quienes tienen que construir la plataforma y el proyecto que se presentará en el 2020. ¿Quién le va a andar creyendo estas mentiras? Este canijo es un maestro en mentira, Alito Moreno, un maestro. Y vean esto nada más. Al exfiscal de Morelos, ese que están acusando de haber encubierto el caso de Ariadna Fernanda, lo había liberado Norma Piña el día de ayer. Se dio a conocer la nota. Pero horas después lo volvieron a capturar los de la Fiscalía de la Ciudad de México. Le salió mal a Norma Piña. Aquí está el video de su captura, de su detención de nuevo. Y pues esto se le volteó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, aquí López Dóriga incluso lo está reportando. Así fue como oficiales subieron a Uriel Carmona a una camioneta tras complementar la nueva orden de aprehensión en su contra por el delito de encubrimiento por favorecimiento. La están ahora culpando de eso. Los de la Fiscalía de la Ciudad de México no se les escapó. Como que ya se la tenían cantada. Ya sabían que iba Norma Piña a tratar de sacarlo. Y la situación al final es que le dio la vuelta. Y bien, mexicanos y mexicanas reales, gracias por haber visto este video completo. Ayuda muchísimo al canal que mires los videos completos y también que los compartas sobre todo. Y que interactúes con el video comentando, danlo a like. Ayuda muchísimo a que podamos seguir subiendo esta clase de información. Mi nombre es Isai Ramírez, reporte para que se diga verdad. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.